Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. Se confirmó la noticia, o el rumor, el secreto a voces, o el rumor que corría por Estados Unidos, y efectivamente Tiger Woods va a volver a competir, va a volver a competir la próxima semana en el PNC Championship, el torneo de padres e hijos, y ahí estará de nuevo con Charlie Woods. Vamos a hablar de este regreso de Tiger. Empieza la primera fase de la escuela del Ladies European Tour, con tres españolas, y vamos a tratar de descubrir, hoy darles a conocer, saber un poquito más, de esa nueva estrella emergente del golf español, y que se llama Jorge Siyuan Jao. ¿Quién es este chico de 15 años? Bueno, pues nos lo va a contar Adolfo Juan Luna. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta bola provisional. Bueno, pues estamos ya en diciembre, ya saben, con los calendarios más importantes ya parados del circuito europeo y del PGA Tour, hasta el año que viene, hasta inicios de enero, pero con una noticia que saltaba ayer por la tarde, que en Estados Unidos yo creo que no ha pillado tanto con el pie cambiado, pero desde luego, por lo menos a mí sí me ha sorprendido, yo no lo esperaba que fuera a competir tan pronto, aunque sea un torneo absolutamente amistoso como el PNC Championship, pero Tiger Woods está de vuelta. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Oye, yo no me acuerdo, no me acuerdo, sinceramente, que es que no me acuerdo si en este torneo podían usar Buggy, supongo que sí, ¿no? Pues no me acuerdo, la verdad. Me imagino que sí, porque hay participantes muy mayores, o sea que entiendo que sí. Aquí está Gary Player, me imagino que sí, que por ahí van los tiros, ¿no? Me suena a ver, me suena a una imagen, que no sé si me estoy inventando, de Litre Viño, ¿no? Puede ser, perfectamente, sí, sí, sí. Pero, a ver, es que eso cambia mucho, ¿eh? Eso cambia mucho, y entiendo que Tiger ahora mismo no podría competir de otra manera, pero que no lo sé, ¿eh? En ese sentido sí me sorprende. O sea, Litre Viño, por ejemplo, participa, participa también John Daly, que John Daly ya sabes que últimamente, si no es con Buggy, no compite. Está Gary Player también, Tom Watson, pues sí. Sí, lo que es que Gary Player se puede andar por el monte. Y hace abdominales, entre golpe y golpe, sí, sí. Correcto, no es el gran ejemplo, pero bueno, sí está Litre Viño, está John Daly, en fin, que sí parece, ¿no? Yo entiendo que sí, entiendo que sí, que Charlie irá andando y te ha ido al lado en Buggy, ¿eh? Exactamente, sí, sí, eso es lo más normal, ¿no? Por cierto, como pequeño paréntesis, que también apetece ver la evolución de Charlie Wood. Sí, a ver cómo está un año después, porque el año pasado ya dejó cositas interesantes, ¿eh? Tiene 12 años, tiene 12 años, y sí, 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 hombre, dejó lo que nos dejó el IMAGEN de un swim tremendo, ¿no? Entonces tenía 11, y, hombre, está bien, va a estar bien, ¿no? Ver por dónde va Charlie Axel Woods, ¿no? ¿Tú crees entonces que la clave está en andar esos 18 hoyos, no? O sea, que con Buggy sí que se puede hacer los 18, sin grandes problemas, pero claro, si tuviera que andar ya sería otra película, ¿no? Pues yo creo que sí, pero vamos a verlo, vamos a verlo, yo creo que sí. También son dos días nada más, ¿eh? Es un torneo a dos días, o sea, no son tres días, no son cuatro, en fin, no es tan exigente, ¿no? No, no es tan exigente, y aparte que es otro sentido de la competición y de todo, ¿no? No tiene nada que ver, pero yo insisto, lo que me provoca es enorme curiosidad por ver si vamos a ver a Tiger caminando, ¿no? Claro. Porque eso es lo que, yo entiendo, estoy casi convencido de que no, de que lo hará. Yo creo que no. En todo caso, aquí lo importante es que es otro guiño más, bueno, mucho más que un guiño. O sea, si ya hablábamos, que el pequeño vídeo que publicó Tiger, la atención, o sea, la entrevista con Golf Dyess, creo que fue, ¿no? Sí, primero con Dyess, sí, sí, y después la rueda de prensa en Bahamas. Después la rueda de prensa en el Hero. Todo han sido hitos muy positivos en la recuperación de Tiger, y muy sorprendentes también, ¿no? Porque de repente, como avalancha ya o todo, todo en una semana, apuntando en la mejor dirección, ¿no? Que es que Tiger está mucho mejor de lo que cualquiera podríamos pensar nueve meses y medio después del accidente, ¿no? Bueno, y hay una cosa, David, también muy importante, y es que todos los días del Hero, todos los días en Bahamas, ha estado dando bolas, ¿eh? Se ha ido al campo de prácticas y se ha puesto a dar bolas. O sea, primero, eso, lo primero que indica ahora, posterior, y sabiendo esta noticia, que él ya tenía en la cabeza que iba a jugar el torneo con su hijo, y dice, bueno, no puedo estar sin dar bolas una semana, o sea, vamos a seguir, digamos, calentando, ¿no?, o ejercitando, o haciendo, pues entrenando, ¿no?, en definitiva, ¿no?, para el torneo. Y segundo, pues que, oye, que si todos los días puedes salir y dar bolas, pues muy mal, muy mal no estás, obviamente, ¿no? Fíjate, hasta el hecho de ponerse, de vestirse de rojo y negro el domingo, en Bahamas, me parece positivo, ¿no? Porque alguien que está sumamente preocupado o todavía metido en, ¿sabes?, en la zona oscura, digamos, no tiene ganas de ese cachondeíto, ¿no?, o de esa guasa, o de ese guiño, ¿no? Hasta eso me pareció muy positivo. Así que, es otra noticia más, yo creo que la más importante de todas, porque, claro, esto ya es salir a un campo con retransmisión en directo, allí en Estados Unidos. Exponerse. En fin, o sea, esto ya es un paso bestial, ¿no? Esto no es un vídeo de 11 segundos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y aparte, a ver, yo... Esto es que Tiger, además, aparte de que hace el esfuerzo por su hijo, porque eso es evidente, aparte de eso, estoy convencido de que Tiger también quiere enseñarle al mundo algo, ¿no? O sea, oye, mira, hasta aquí estamos, ¿no? En este punto estamos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo estoy convencido, como tú dices, de que efectivamente en gran parte lo hace por la ilusión que le hace a su hijo participar con él, y también por la ilusión que le hace al propio Tiger poder jugar un torneo con su hijo. Y además, a la vista de los últimos acontecimientos, Tiger dice, oye, si puedo jugar con mi hijo, lo voy a hacer, porque no sé si el próximo año podré estar para jugar con mi hijo un torneo. Y, oye, mientras el cuerpo me dé y pueda de alguna manera, lo voy a hacer. Pero es verdad que si se estuviera arrastrando o no pudiera acabar 18 hoyos o estuviera muy mal, pues obviamente no lo haría. Con lo cual, obviamente, si lo hace es porque él sabe que puede acabar, que puede jugar los 18 hoyos, acabarlo bien y hasta dar un buen nivel, ¿no? Vamos a ver, porque la gran clave... Hasta la familia de Tiger se lo prohibiría de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quizá, quizá sea la parte más importante. Al final, ahí hay un médico que ha dicho, venga, Tiger, si vas en Boogie, si tal, si cual, si haces esto y lo otro, pues venga, yo creo que sí, ¿por qué no, no? Y quizá ese es el punto de partida y el más positivo de todos, ¿no? O sea, que hay el sí de un médico, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, y vamos a ver lo que él decía respecto a su juego, ¿no? Que, obviamente, lo que de momento más ha perdido y no ha recuperado, o sea, que todavía le queda tiempo para recuperar, es la potencia y la velocidad de palos, es decir, la distancia. Bueno, pues va a ser un buen baremo, ¿no? Para medir exactamente cuando Tiger se refiere a que ha perdido distancia, a ver a qué se refiere. Si se refiere a que ha perdido 10 yardas o que ha perdido 50 yardas, claro, que no es lo mismo, ¿sabes? Si ha perdido 10 yardas, pues está hipercompetitivo. Si ha perdido 40 o 50 yardas, pues obviamente todavía estará lejos, ¿no? De poder volver a jugar, ¿no? Pero, no sé, me resulta curioso ver exactamente dónde está su juego, dónde está realmente su golf y también nos permitirá hacernos una pequeña idea de si efectivamente hay que esperar tanto como decíamos o a lo mejor después de ver estos dos días de golf ya el máster no está tan lejos, ¿no? Ya no es ninguna locura pensar en que igual lo pudiéramos ver en el máster, ¿no? Bueno, yo me mantengo en lo que decíamos. Al final, esto no lo cambia nada. Es decir, calendario, el Genesis, que es uno de sus torneos, no lo veo de ninguna de las maneras. Fíjate, aunque la evolución fuese aún más positiva, como se está demostrando, no lo veo de ninguna de las maneras. Y el máster, vamos a ver, o sea, yo siempre he pensado, o sea, siempre he pensado, no, desde que han empezado esta avalancha de noticias positivas, he pensado que Tiger lo tiene ahí en la cabeza, como diciendo, no lo ha descartado, él no ha tachado el máster. No dejan de ser suposiciones, ¿no? Pero yo creo que el Genesis está absolutamente tachado, ni se lo plantea, y el máster no. Y mucho menos el Open Champions y Pensarán, pero está claro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues vamos a ver, vamos a ver lo que se deja ver ya con cobertura de televisión y, en fin, pues eso, un golpe tras otro. Al final, yo creo que tú has dado en la clave, ¿no?, en todo momento, que el asunto va a estar en cuándo va a ser capaz Tiger de aguantar andando cuatro días de competición, más los dos días de prácticas, es más, un tema físico a un tema de voy y juego una ronda de golf, y ya está, una ronda de golf, pues la puede más o menos aguantar, digamos, el jugar una ronda de golf en buggy, por supuesto, ahora, ya el hacerse cuatro días en la semana entera y tal, pues ya va a ser exigente. Y sentirse competitivo, es que Tiger tampoco le apetece nada arrastrarse, ¿eh?, pero sentirse competitivo. A ver, en este tipo de torneos o de rondas de prácticas, pues en un momento dado levantas bola y punto, ¿sabes? No hay ningún tipo de problema, absolutamente. Y más si te va protegiendo tu hijo, Charlie, que juega a terra de bien, ¿no? Pero, 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 pero es que no tiene absolutamente nada que ver, y absolutamente es absolutamente nada. O sea, aunque tú veas a Tiger más o menos fino en este torneo de dos días, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y él lo ha explicado bastante bien en aquella rueda de prensa, ¿eh?, que es que nadie mejor que Tiger sabe en qué punto puede empezar a pensar en soñar con competir, ¿eh?, con la élite, contra la élite del mundo, ¿no?, de todo el mundo. Y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ya no solo un tema de distancia, sino de confianza, de muchísimas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, pues bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Desde luego va a ser el centro de atención de este final de año. Un centro de atención absolutamente inesperado, ¿eh? No entraba en ningún cálculo, desde luego, hace un mes, desde luego, nadie se lo podía imaginar, ¿no? Que Tiger iba a estar jugando al golf en un torneo, aunque sea de padres e hijos y tal. Pero bueno, al fin y al cabo, un torneo del PGA Tour y compitiendo. Así que, bueno, que ya lo veremos. Bueno, y no te digo ya nada de hace seis meses. Hace seis meses alguien te dice, oye, pues yo, a lo mejor Tiger reaparece en el torneo de padres e hijos. Y le dices al nota, des usted la vuelta y vayase, no sé, píjase un vaso de agua o algo. Alguno habrá, ¿eh? Alguno habrá, que siempre hay alguno que dice, yo ya lo dije en abril que íbamos a ver a Tiger en el torneo de padres e hijos. Pero bueno, desde luego, como tú dices, era una auténtica locura, era impensable. Pero bueno, ahí está. La verdad es que es un tipo especial, Tiger Woods, las cosas como son. Porque siempre acaba sorprendiendo de una manera o de otra. Y vamos a ver, vamos a ver lo que se le ve porque va a ser curioso. Creo que está el tipo feliz, contento y con un objetivo otra vez. Y ya solo eso, pues, bueno, yo creo que es magnífico, ¿no? Sí, 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 sí. A él eso le da para ir tirando para adelante, ¿no? Decir, venga, pues ahora mi desafío, ¿cuál es este? ¿Volver a competir? Pues venga, volver a competir. Y si puedo jugar con mi hijo, pues juego con mi hijo. Y sí, la verdad es que da gusto, da gusto ver esta versión de Tiger, ¿no? Porque, por otro lado, sinceramente, a mí, hablando mal y pronto, a mí me parece que mola mucho que Tiger diga, venga, pues yo no estoy ahora mismo como para exhibirme seguramente al máximo nivel, pero sé que a mi hijo le hace mucha ilusión y yo puedo jugar, pues venga, pues vamos a darles alegría también, ¿no? A Charlie, en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo insisto, con el sí de un médico, ¿eh? Sí, 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 está claro. Bueno, que eso al final, pues al final es lo más importante, o sea, es lo que más pistas nos está dando, al final, ¿eh? Claro. Que un médico, con la gravedad del accidente, ¿no? Que todos tenemos todavía en la cabeza, ¿no? Bueno, pues que eso se haya recompuesto de tal manera y en tan poco tiempo, entre comillas, ¿no? Porque en vista de lo que parecía, pues realmente los plazos, no sé, los dábamos todos como más largos, ¿no? Sí, 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 mucho más largo y ya veremos si es que, en fin, no hay que remontarse tanto en el tiempo, ¿eh? Para saber que estábamos hablando de a ver si Tiger puede volver a andar, a ver si puede andar por su propio pie y sin necesidad de muletas o de una silla de ruedas. Es que no hace tanto que estábamos preguntándonos eso, ¿no? Y que, bueno, no nosotros, sino el mismo Tiger, ¿no? Y los médicos, ¿no? Que lo atendieron. Y ahora lo estamos viendo, pues, todos los días en Bahamas, dando bolas. Y a lo que decías del buggy, David, yo estoy convencido de que se puede jugar con buggy este torneo porque es que Tiger siempre se ha movido en buggy en Bahamas. O sea, es que iba al campo de práctica, iba en buggy y lo dejaba al lado de donde estaba pegando bolas el buggy, ¿no? O sea, que obviamente tiene que ser así, como tú dices, y así lo veremos. Vamos, si no es así, pues una sorpresa más que nos llevaremos, ¿no? Si Tiger es capaz de hacer el recorrido andando, pero lo normal es que no, es que lo haga en buggy y vamos a ver. Pero desde luego es, bueno, es otro de esos asuntos que son muy interesantes de analizar y de ver, ¿no? Y ver la evolución que veamos en Tiger esta próxima semana. El torneo será viernes-sábado de la semana que viene, ese PNC Championship. Bueno, pues ya se lo iremos contando y seguro que también habrá alguna ronda de prácticas. En fin, ya se puede imaginar toda la atención que va a tener ese torneo. Como ya tuvo el año pasado lo que ocurre, David, si te acuerdas que el año pasado toda la atención iba centrada en Charlie Woods, en el hijo, en ver cómo le pegaba la bola, cómo jugaba. Y esta semana el padre le va a robar la atención al niño, aunque, como tú decías, también estará bien ver cómo está el gol de Charlie un año después. Sí, 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 seguro que sí, ¿no? Hay tiempo para todo, tú tranquilo. Además de verdad. Bueno, pues eso es lo que ocurrirá la semana que viene. Esta semana de competición no hay mucho. En realidad, bueno, lo más interesante y de lo que estaremos más pendientes, evidentemente, en Tengolf, es de la final de la escuela del Ladies European Tour. La final de la escuela es la semana que viene, pero esta semana ya hay una semifinal. Hay una primera fase, por decirlo de alguna manera. Para aquellas que no han pasado directamente a la final, pues tienen que jugar una primera fase de cuatro días, que empieza hoy, este jueves, y que acaba el domingo. Son cuatro días y las 75 mejores y empatadas, pues pasarán a la final la próxima semana con aquellas que están exentas. De jugar esta primera fase. Allí tenemos a 13 españolas que empiezan hoy con ese objetivo, ya repetimos, meterse entre las 75 mejores y empatadas. Hombre, y algunos nombres, pues quizá los más relevantes, ¿no? Por citar algunos, pues están Marta y Patricia Sanz, las hermanas Sanz, está Ana Peláez, Camila Esber, está Marta Pérez, en definitiva. Un buen contingente de españolas, pues intentando meterse en esa final de la escuela del Ladies European Tour, que ya el Ladies European Tour no es cualquier cosa, ¿eh? Ya estamos hablando de un circuito en el que si uno se saca la tarjeta, en este caso una de las nuestras consigue obtener la categoría para poder jugar el circuito, ya es una manera de ganarse la vida, ¿eh? No es como, me saco la tarjeta y ahora no sé ni lo que voy a jugar, ¿y esto para qué me va a servir? No, 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 cuidado. Esto ya es una cosa seria el Ladies European Tour, por suerte, y por el calendario que va a presentar el año que viene, y desde luego es una gran oportunidad para todas estas jóvenes españolas. Absolutamente, se está jugando en la manga, además, así que... Buen resort, ¿eh? Sí, sí, señor, sí, señor. Que usted conoce bien, además, la manga, ¿eh? Alguna pretemporada, ¿eh? ¿Alguna pretemporada te ha tocado por allí, David, de algún equipo? Sí, sí, es verdad, es verdad, por allí... También tenía un amigo yo con una casa en la manga y me pasé algunos veranitos, ¿eh? Buen sitio la manga, ¿eh? Buen sitio. Estamos hablando de la prehistoria, porque ya hace muchísimos años de aquello, pero sí, 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 buen lugar la manga, sí, señor. Sí, pues... Y grandes campos de golf, efectivamente, ¿no? Sí, 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 sí. El campo norte y el sur es un sitio perfecto para jugar, ¿eh? Por temperatura, por la época del año en la que estamos, que les vamos a contar, ¿no? Que no sepan. Y sobre todo, pues, porque el resort es suficientemente importante como para coger un torneo de estas características. Va a haber dos campos, el norte y el sur, y se van a jugar alternativamente, así que 152 jugadoras empiezan y 75 son las que se meterán en esa final la próxima semana para obtener la tarjeta del Ladies European Tour. Y acompañar a todas las españolas que ya están en el Ladies European Tour. ¿Qué eran? ¿Te acuerdas cuántas eran, Alejandro? ¿Ai te pillan? ¿Españolas que ya están en el Ladies European Tour? ¿Que tienen la tarjeta segura o qué? No, en la final, en la final. En la final es que son unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, pues... Si nos podemos poner... No tengo la lista sacada, la verdad, pero bueno, que... Pues, por ejemplo... Era un porrón. Sí, unas cuantas, sí, sí. Por decir algunos nombres, pues está el nombre de Noemí Jiménez... Bueno, son, por decirlo de alguna manera, todas las que estaban el año pasado en el Ladies European Tour y no han mantenido la tarjeta. O sea, realmente, mantener la tarjeta la consiguieron cuatro, que fueron Carmen Alonso, María Hernández, Nuria Iturrioz y Aran Lee. Y Marta Martín, perdón. Esas cinco son las que mantuvieron la tarjeta. Pues el resto de las que no la mantuvieron son las que, y no están en esta semifinal, son las que van directamente a la final, ¿no? Laura Gómez también es de las que va a esa final directa. Bueno, pues unas cuantas. No las tengo aquí por delante, me has pillado, efectivamente. Pero bueno, sí, a bote pronto te diría que cuatro o cinco, ¿no? Más o menos. No son las que ya están directamente metidas para esa fase final, ¿no? Así que, bueno, a ver cuántas. A ver cuántas metemos finalmente en el Ladies European Tour, que será importante, ¿eh? Porque recordemos que entre todas las negociaciones que hay entre el Ladies European Tour y el LPGA para renovar ese acuerdo que acaba en 2022, pues una de esas cosas que están sobre la mesa es a ver cuántas jugadoras consiguen la tarjeta a través del Ladies European Tour del LPGA. O sea, que son palabras mayores, ¿no? Hay desde luego una motivación extra e importante, ¿no? Por conseguirlo. Así que... Sí, señor. Que nada, que bueno, que veremos, que estaremos muy pendientes en Tengol toda esta semana de lo que ocurre en la manga. Bueno, te cuento una cosa, me dejas contarte un recuerdo de la manga. Por favor. En la manga, en 1975, el señor Arnold Palmer ganó un Open de España. Sí. Es uno de esos hitos que está ahí, ¿eh? O sea, no digo que sea desconocido, pero que el señor Arnold Palmer vino a jugar ese Open de España y lo ganó, ¿no? Y es que el año anterior, en el mismo campo... Sí. El señor Gary Player quedó segundo en el Open de España también, ¿no? Estaba mal, ¿no? Qué tiempos, ¿eh? En el Open de España. Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos en los que los mejores del mundo venían a jugar el Open de España, ¿no? Te imaginas, ¿eh? Ver a Tiger jugando el Open de España o ver a... Bueno, en este caso Tiger, a Dustin Johnson, ¿no? Bueno, vemos a John Rump, que es el número uno del mundo. Eso sí, eso sí lo hemos conseguido, pero desde luego ver a algún... Alguna estrella americana... ¿Algún día sucederá, David? No sé, ¿eh? Está complicado. Está complicado, tal y como está montado el circo, ¿no? Como se suele decir. Ahora mismo está complicado. Mira, precisamente el Open de España cambia de manos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Es otra de las noticias frescas, digamos, de las últimas horas o de los últimos días. Bueno, pues el que pasa IMG, ¿no? Digamos que va... Exacto. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si cambia algo realmente o no cambia nada, porque a nosotros sí que nos está dando la sensación de que el Open de España estaba yendo por buen camino, ¿no? Sí, 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 sin ninguna duda. De hecho, yo... Creo que las ediciones en el club de campo han sido realmente un éxito, ¿no? Más allá de que es verdad que luego el hecho de que, hay que recordar, se han jugado dos, una no pudo jugarse por la pandemia, de las tres que hubiesen correspondido. Sí, 19 y 21. Bueno, una vez ganó John Ram, la otra hace unas semanas ganó Rafa Cabrera Bello, y eso siempre ayuda, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, no estamos tan ciegos, ¿no? Pero al margen de los resultados, creo que fueron ediciones muy exitosas. Hombre, hay que tener en cuenta, David, yo creo que es importante en el... O sea, creo que precisamente este movimiento, el que IMG, una empresa como IMG, que seguramente pues es una de las empresas más importantes, si no la más importante que hay en el mundo de la representación deportiva y especialmente también en el mundo del golf, tanto en la representación deportiva de jugadores como en la organización de torneos. Que una empresa tan importante como IMG haya decidido poner sus ojos y comprar una empresa como Madrid Trophy Promotion, en este caso, que evidentemente lo que está comprando fundamentalmente es el Mutua Madrid Open de Tenis y este Acciona Open de España, pues también habla del buen estado de salud de este torneo. Es decir, IMG no va a fondo perdido, IMG, ni es una ONG, que dice, venga, pues vamos a ver si reflotamos este torneo en el que tenemos fe. No, no. Claramente ve una posibilidad de negocio muy importante en este Open de España y por eso da este paso. Yo lo veo así, desde luego, lo veo como un signo más de lo bien que está este Open de España y sobre todo del futuro, de las posibilidades de futuro que tiene el torneo. A mí, a bote pronto, este cambio de manos, ¿qué me puede parecer? Pues, hombre, al fin y al cabo, como estamos diciendo, IMG es la agencia de representación de muchos grandes jugadores. Pues quién sabe, ¿no? Si a través de IMG, precisamente, podemos tener algún nombre más importante de lo habitual en este torneo, ¿no? Igual, precisamente, para darle más prestancia al torneo, ¿no? Para darle más difusión o, pues igual conseguimos que alguna invitación sorpresa, ¿no? De jugadores, pues digamos, que no están habituados a jugar en el Open de España, ¿no? Bueno, yo, sinceramente... Ahí no eres muy optimista, ¿no? No, 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 no. Yo creo que ahí, al final, el calendario, los grandes jugadores, ¿no? O sea, depende de qué jugadores estemos hablando. Alguna pinceladita... Sí, David, te refieres pinceladita tipo Takumi Kanaya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ahora se acaba de meter en el máster, ¿no? Y que son de ellos, ¿no? Gente joven, ¿no? A lo mejor gente joven que agarra IMG y que dice, bueno, pues venga, vamos a mostrarlos ahí en el Open de España, ¿no? Takumi, ojo con Takumi, ¿eh? Cuidado, cuidado con Takumi, que lo vimos mucho, ¿eh? En Dubái, ¿eh? Y es un súper jugador, ¿eh? A ver si va a ser más que una pinceladita en unos meses. Igual es que no puede ya venir al Open de España en octubre, también puede ser. No hay que descartarlo. Recuerdo que jugó con Sergio en Dubái a una ronda de competición, ¿eh? Sí, sí, sí. Coincidieron, no sé si fue el sábado, y Sergio dijo, a ver, es un poco raro el swing y tal. O sea, raro no dijo, no me acuerdo qué dijo, o sea, como diciendo, no es el swing más bonito que he visto en mi vida. Te impresiona el swing, exacto. Pero sí le impresionó hasta cierto punto su manera de competir, de hacer resultado, y de, vamos, de jugar al golf, ¿no? Realmente, ¿no? De exprimir lo que uno tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, recuerdo que me sorprendió un poco, ¿no? El comentario de Sergio, porque realmente ni le preguntamos por él, casi, ¿no? Sí, hay que decir, David, que es un jugador que está en el top 50 del mundo, partiendo de esa base, ¿eh? Que está en el top 50 del mundo, en su primer año como profesional completo, sin tener tarjeta del European Tour, ni tener tarjeta del PGA Tour. O sea, que realmente ha jugado fundamentalmente en Japón. Es verdad que el circuito de Japón, pues, da muchos, o sea, que da muchos puntos, y que si lo hace bien en el circuito de Japón, puede subir mucho. Pero que, bueno, que tiene mérito. Tiene mérito este inicio de la carrera profesional de este jugador, que recordemos que fue el número uno del mundo amateur. O sea, que no es cualquier cosa. Así que... Yo, este tema, habría que abordarlo algún día, seriamente. El mangazo de Japón. Sí, el mangazo de Japón... Es que no se entiende muy bien. O sea, y... Es que no... Es que no... De verdad que no termino de entenderlo, ¿no? Ya. Esa... La consideración que hay desde el punto de vista del ranking mundial, ¿no? Hacia el Japan Tour, ¿no? Sí. Supongo que fue en su momento... Eso deberían cambiarlo, ¿eh? O sea, porque se están puntuando torneos allí de una manera excesiva, ¿no? Sí, 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 sí. Para el feel que hay, ¿no? Yo... Pero claro, es un círculo vicioso, en realidad, ¿no? Porque si tú puntuas mucho esos torneos, los que están allí jugando tienen un ranking mundial que en realidad no les corresponde por su juego a muchos de ellos, ¿no? Claro. Debería darse un ajuste porque... Porque... Porque es que no tiene sentido. Hombre, la realidad, David, es que si tú lo miras, al final dices, ¿cuántos japoneses hay en el top 200 del ranking mundial? Pues hay muchos más de lo que después su nivel demuestra en las grandes citas y en los circuitos grandes, cuando tienen la oportunidad de jugar, ¿no? Es decir, quitando a Matsuyama, realmente no hay otro japonés que esté triunfando ni en el circuito europeo ni en el circuito americano. Con lo cual, pues obviamente, está clarísimo, ¿no? Es que en el circuito europeo el mejor japonés es Kawamura, que oye, que sí, que ha mantenido la tarjeta, pero bueno, tampoco es que sea para volverse locos, ¿no? Y en el circuito americano, pues es que no lo hay, no existe un japonés más allá de Matsuyama, ¿no? Y sin embargo hay muchos allá arriba, ¿no? En el ranking mundial. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un desmesurado, ¿no? El valor que se le da a ese Japan Tour, ¿no? De hecho, Kawamura, que al final se busca las habichuelas en el European Tour, está en el puesto 163 del mundo por detrás de 12 japoneses. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Que habría que ver si muchos de ellos tienen más nivel que Kawamura, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, sí. Y realmente es que no es justo, ¿no? Realmente no es justo, ¿no? No es justo. Pero fundamentalmente por eso, es que si luego ellos aparecieron en los grandes y en los campeonatos del mundo, y una vez detrás de otra, pues tú ves a japonés, ya no digo ganar, ¿eh? No, claro, claro, pero en el top 20, top 10, liderando después de una primera jornada, sí, sí, sí. Exactamente, o sea, que tú los ves asomar, que realmente ves que dan la talla, pues te callas, ¿no? Y dices, bueno, es que está bien distribuido, ¿no? Están bien distribuidos los pesos, ¿no? O los puntos, ¿no? Exacto. Está bien considerado, está justamente considerado el Japan Tour, pero es que esto no es así, oiga, oiga usted, oiga. Oye, algún día, David, la pregunta del niño, ¿algún día veremos a Jorge Siyuan Jao entre los 50 primeros del mundo? Bueno, pues, al paso que va... No va mal, ¿verdad? No va mal, desde luego el... Al paso que va... A ver, la parte un poco más de Guasa. Al paso que va, no te quepa la menor duda que vas a estar en el top 50 del mundo. Exacto, sí, sí, sí. Más que Guasa, más que Guasa, la parte Guasa, la parte frívola, ¿no? Exacto. La parte frívola es esta, ¿no? Al paso que va, lo veremos. Y ahora, si nos ponemos serios, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, con estas cosas, a esas edades, ¿no? Porque Jorge, si no... Tiene 15 años, me parece. 15 años, tiene, sí, sí, sí. 15 años. Entonces, con 15 años, no es momento de hacer grandes matices. No lo es casi nunca, y menos en golf, ¿no? Pero con 15 años, mucho menos, ¿no? Ahora, que lo que hay es lo que hay y es maravilloso, pues eso es una evidencia que tampoco nos vamos a callar. Bueno, pues se lo vamos a preguntar al que más sabe de esto, al que más sabe, al que más ha visto jugar, seguramente, o a uno de los que más ha visto jugar en España, a Jorge Siyuan Jao, y que no es otro que Adolfo Juan Luna. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien. Vosotros, David, ¿cómo estáis? Todos muy bien. La pregunta del millón, que la estábamos planteando ahora mismo nosotros aquí en el podcast, en esta bola provisional. ¿Tú ves también a Jorge Jao, o sin también, tú ves a Jorge Jao en el top 50 del mundo, en el futuro? Va a estar seguro. Vamos, de eso no tengo, yo me mojo rápido, no tengo ninguna duda. Pero sí que es verdad que hay que ser prudentes, y hay que ser prudentes porque solo tiene 15 añitos, hay que ir con pies de plomo, y bueno, va a llegar, obviamente, no sé si el año que viene, o dentro de dos años, o dentro de tres, pero ahora lo que hay que tener es paciencia y únicamente yo creo que ayudarle, ayudarle. Ese es el mensaje que hay que dar y tampoco volvernos locos. A ver, nosotros lo conocemos bien, te seguimos en tus crónicas de la trastienda, estamos viendo todo lo que está haciendo este chaval, que lo está ganando todo, prácticamente a su edad, desde luego de su edad y de mayores. Lo último ha sido la Copa Puerta de Hierro, que es uno de los torneos más prestigiosos de España a nivel amateur, pero queríamos que nos contaras tú algo más de la historia de Jorge Jao. ¿Quién es? ¿Cómo juega el golf? ¿De dónde viene? Bueno, lo que sepas y para darlo a conocer, nosotros al fin y al cabo estamos muy metidos y lo vamos siguiendo, pero seguro que hay muchos de nuestros oyentes que igual ni han oído hablar todavía de él, de Jorge Siyuan Jao, empezando por su nombre y su procedencia, que evidentemente entiendo que es coreana, su procedencia es coreana. Sí, de China, su padre vivía en China, en Pekín, y su padre se viene en el año 89, creo que me dijo, se llama Andrés, su padre, el otro día estuve charlando con él en la Copa Puerta de Hierro, y si os acordáis, bueno, obviamente con los problemas que hubo allí en Tiananmen, en la plaza de Tiananmen, en el año 89, pues se viene para acá, y bueno, pues aquí tiene a Jao, obviamente, y es cuando empieza a jugar al golf. Su entrenador es Ángel Matallana, y bueno, si le veis en el campo, desde luego es un jugador que asusta, y asusta, digo esto porque es muy maduro, es muy maduro para tener 15 añitos, o sea, le ves y tiene un estar en el campo que es una maravilla, la verdad, muy serio, muy currante, no se inmuta, no se inmuta, pero no solo cuando va mal, tampoco cuando va bien, entonces te llama bastante la atención. Y luego, de juego, ¿qué te puedo contar? Pues mira, es un jugador súper ordenado, un swing muy bueno, le pega fuerte para tener 15 años, yo el otro día en la Copa Puerta de Hierro que me llamó la atención, que tuve la oportunidad de seguirle bastantes hoyos, pues me llamó la atención el control que tiene con las distancias, y fíjate, estaba leyendo ahora un reportaje que le hicieron en la federación, que comentaba que ese era quizás su punto débil entre los 30 y 80 metros, que la precisión en esos golpes, yo la verdad que el otro día me dejó asustado, y me dejó asustado porque hacía bastante viento en Soto Grande, y es que las iba dejando todas, todas a altura de bandera, golpes difíciles, ¿eh? ¿Qué más tiene? Tiene un pad que es una maravilla, que le podéis preguntar a Enrique Marín, que bueno, el pobre le desquició, se las iba metiendo desde todos lados. Sí. ¿Y qué más os puedo contar? Ayer le pregunté a Carlos de Corral, le pregunté ayer para ver si se me escapaba algo, y me dijo, bueno, un poco en la misma línea, que es uno más del grupo en ese tema, que eso también es bastante importante, que no va de líder, me comentaba Carlos, y un jugador muy serio, muy currante, bueno, un poco... Porque él pertenece a la Federación de Madrid, él juega por la Federación de Madrid, digamos, ¿no? Está federado por Madrid, ¿no? Eso es, entrenador de toda la vida es Ángel Matallán, eso sí que hay que dejarlo claro, ¿vale? Y el CETEMA y la Federación Española también, ahora que están los grupos de trabajo, pues lo que hace es un poco de, bueno, apoyarle, darle una formación, obviamente, trabaja en el CETEMA con los entrenadores del CETEMA, obviamente, con Freddy, con Óscar del Río, en fin, con todo el grupo de trabajo que tienen ellos, y bueno, sí, ahí está. El año es espectacular, la verdad, se le nacionalizó, pues, no sé el dato seguro, pero yo creo que como 10 o 15 días antes del Campeonato de Europa Sub-16, no más, no más de hecho, llegó allí, se plantó y ganó el torneo. Así, tal cual. Tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, él nació en China, entonces. Yo creo que él nace en España. Yo creo que él nace en España, ¿eh? No estoy seguro de ese dato, no te lo puedo asegurar, David, no estoy seguro. Yo me dijo su padre que... Yo es la idea que tenía, que había nacido en España. Claro, hombre, si el padre salió de China en el 89 y tiene 15 años, seguro, ¿no? Sí, vamos, a lo que se fuese luego a tenerlo allí, vamos, madrileño, yo creo. Sí, sí. No estoy seguro, ¿eh? No te lo voy a decir, dato sí que no me mojo, porque no lo sé seguro. Yo creo que es español seguro, vamos. Sí. No, como has comentado, que se nacionalizó antes del Campeonato de Europa, por eso yo creo que hemos tenido la duda. Eso es lo que a mí no me... no le pregunté, pero es lo que no me cuadra mucho. Pero vamos, se nacionalizó hace... en el mes de... bueno, cuando ganó el Campeonato de Europa sub-16, no sé cuándo fue, en agosto, pues... Claro. Pues en esa fecha, vamos, 10 o 15 días antes de ese torneo, ¿vale? Porque no podía jugar con España, obviamente. Claro, exacto, exacto. Sí, 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 sí. O digamos que hizo todos los papeles necesarios para poder jugar con España, vamos, o lo que hiciera falta, digamos, ¿no? Sí, vamos, todo el trámite burocrático, que yo en estos temas estoy un poco perdido. No sé cómo funciona, porque, bueno, yo entendía que si nacías en España... Claro. Sí, sí, pero igual con China hay algún rollo, algún rollo de tipo de papeles y tal. Yo qué sé, vamos, que no. Claro. Sí, no tengo ni... lo preguntaré, lo preguntaré. Sí, y una cosa, Adolfo, tú al final, a ver, has visto en los últimos años a muchísimos jugadores de 15 años ir pasando y pasando y pasando y pasando. ¿Tú realmente a este le ves algo especial, le ves algo que no le hayas visto a nadie antes? O sea, es alguien, digamos, tocado por una varita que después, evidentemente, vamos a ver qué sucede. Como tú dices, hay que tener paciencia. Todo esto puede cambiar, es muy joven todavía. Pero con 15 años, ¿tú habías visto algo parecido antes? ¿Hay algún jugador que te venga a la cabeza y digas, pues mira, a mí, lo que le estoy viendo a Jorge me recuerda a lo que yo le veía, no lo sé, a otro jugador? Pues verle cómo le veo en el campo, con la tranquilidad con la que juega. El aplomo que tiene, yo no se lo he visto a nadie. Yo no se lo he visto a nadie. Mira que he visto a... ayer estaba repasando algunos vídeos cadetes del 2016, 2015, de la época de cuando eran pequeñitos Chacarra, cuando era pequeñito David Puch. Y, hombre, obviamente jugaban fenomenal, pero este va, no sé, va como un profesional, vamos, como un profesional y con una tranquilidad. Le pega con una calidad a la bola que es tremendo también, tremendo. Ya me sorprendió hace un par de años cuando le vi en un campanato de puerta ayer rodando bolas. Y es una calidad que no le ves, que no le ves al resto de jugadores. Vamos a ver, ya te digo, es muy pequeño, pero... Me estoy emocionando mucho por momentos. No, no, es que tiene algo... Yo no quiero tampoco ser muy, ¿sabes? De tirar las campanitas. Sí, creo que hay que ser prudente siempre por la edad. Creo que ha quedado suficientemente claro y dicho, ¿no? Una vez aclarado esto, tampoco estamos legítimos para emocionarnos, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo. Una maravilla. Hombre, estaría bien, ¿no? Juntar en un jugador, vamos a decirlo así, la pasión latina o española y ese temple y equilibrio oriental, ¿no? Podría ser la bomba, ¿no? Podría ser la bomba. Un próximo maricagua. Exacto. Cuidado, oye, que no solo van a tener los americanos esas mezclas, ¿no? También las podemos tener nosotros y, bueno, vamos a ver, vamos a ver por dónde sale Jorge, pero desde luego tiene una pinta excelente porque, Adolfo, este año, aparte de lo que nos has comentado del Campeonato de Europa, de esa victoria en la Copa Puerta de Hierro, ha ganado muchas cosas, ¿no? A ver, sé que te pillo sin papeles, casi de memoria, pero ha ganado muchas cosas y viene de ser segundo en la Copa Baleares también, ¿no? Que es un gran torneo amateur, ¿no? Sí, viene de ser segundo. Ayer quedó segundo por detrás de Aguilera, luego a principios de año ganó el puntuable cadete. Ayer repasando, cuando hacía un poco la crónica de la victoria de Aguilera, es que el peor puesto que tiene este año es un trigésimo tercero en la Copa del Rey, que encima yo me acuerdo porque estaba viéndole y falló un pad bastante cortito en el hoyo 9, en el par 5 de allí del Prat, para no pasar el corte. Es que ese es su peor puesto. Es que no sé si ayer publicábamos el 14 o 15 top 10, pero es que es una cosa que está siempre arriba. O sea, que eso es lo que sorprende porque, a ver, la Copa Baleares es un torneo importante, es un torneo ya absoluto, obviamente, igual que la Copa Puerta Hierro. La Copa Puerta Hierro no deja de ser un torneo match play, que también te tienen que ir cuadrando un poco las cosas, ¿sabes? Pero bueno, ya la Copa Baleares es un torneo importante, jugadores buenos, estaban los buenos. Estaba Enrique Marín, estaba, bueno, el propio Aguilera que ganó, obviamente. Jaime Montojo, Álvaro Portillo, Alberto Domínguez, había muy buenos jugadores, ¿vale? Y oye, que también lo publicamos ayer en el 2017, quedaron los hermanos ahí, segundos y quinto, los hermanos, los daneses, Nicolai y Rasmus. Sí, Nicolai y Rasmus Hiogar, sí, sí, en esa Copa Baleares. Por eso te digo. Entonces, oye, los resultados que está haciendo son prometedores, o sea, son muy buenos y vamos a ver hasta dónde llega. Claro, claro. No, y con esas edades, tal consistencia de resultados... Llama más la atención, ¿no? Sí, es aún más llamativo, ¿no? Claro. Porque con esas edades, son más, no digo que sean lo habitual, ¿no? Pero son más normales los picos, ¿no? Y ya cuando te hablan de alguien con 14, 15, 16 años, con tal consistencia de excelentes resultados, es como para, bueno, eso como para subrayar, ¿no? Como para fijarse especialmente. Sí, debe ser muy disciplinado, eso sí que es verdad, porque tú fíjate, una anécdota. Yo cuando bajo a desayunar por las mañanas, lo primero que hago es salir ahí, bueno, salgo de recepción y miro a ver cómo está el tiempo. Me gusta chequear a ver qué está pasando. Y es muy gracioso porque te encuentras a su padre muchas veces, Andrés, haciendo ejercicios de Tai Chi, me imagino que será, haciendo ahí movimientos con las manos. La verdad que es muy gracioso. Yo creo que su padre, pues al final esa disciplina que debe tener su padre o su familia, no lo sé, pues yo creo que también la tiene Jorge y eso al final lo traslada al campo. Y es que el otro día en la Copa Puerta Hierro jugó muy bien, hombre, falló algún golpe, pero es que lo máximo que le voy a hacer, el peor gesto que le voy a hacer es un golpe que pega en el hoyo 15, en el par 4, pega el driver un poquito a la izquierda y le da un golpecito al tí. Había pegado un gancho bastante importante, pues eso es lo único que le voy a hacer en todo el torneo, ¿sabes? O sea, para que te hagas una idea. Y eso no es habitual, ¿no, Adolfo? Y menos a esas edades, ¿no? No, porque suelen, a ver, tienes temperamento, te sueles, obviamente, son niños, te sueles enfadar, lo que sé, es que lo haces, ¿sabes? Sí, 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 sí. Oye, y eso es un poco pronto, ¿eh? Y evidentemente a lo mejor es que ni el mismo Jorge todavía lo sabe, pero ¿sabes si por lo menos tienen claro o tienen algo decidido en cuanto a, pues yo me voy a pasar a profesional muy pronto, o yo voy a ir a estudiar a Estados Unidos, o yo me voy a quedar en España y voy a seguir mi carrera por aquí, voy a cumplir todos mis años amateur, o eso todavía, entiendo que tiene 15 años nada más y a lo mejor ni ellos mismos se lo han planteado, pero no sé si sabes si tienen ya algún plan en la cabeza en ese sentido. No, yo creo que acabar aquí con 18 años todos los estudios, me imagino que en este tema seguirá con la Federación de Gol de Madrid y luego yo sé que alguna vez le he leído o incluso le he llegado a preguntar y yo creo que su idea es irse a Estados Unidos, hacer allí la carrera y seguir un poco los pasos de todos estos chavales que estamos viendo ahora, el típico Chacarra, Puch, Muller, en fin, todos los grandes jugadores que tenemos. Vamos, que Arizona State ya está salivando con Jorge, ya le está mandando cartas a Jorge. Arizona State ya está llamando. Seguro, porque vaya como cazan a los talentos españoles y bien que les va a los españoles allí en Arizona State, o sea que... Desde luego, vamos a ver si Ballester empieza a jugar y empieza otra vez a colocarse ahí arriba y a darnos alegrías que estamos muchos esperando grandes cosas de José y estoy seguro de que van a llegar. No es ninguna tontería, esa conexión concreta, en este caso con una universidad concreta, no es ninguna tontería, porque quieras que no es el tipo de dinámicas ayudan mucho al joven que va para allá, que al final está aterrizando en un sitio nuevo, tiene que empezar de alguna manera de cero y llegar ya con esa senda un poquito allanada, insisto, creo que a esas edades no es ninguna tontería, llegar de otra manera, son detalles tonterías pero que creo que ayudan, no es cuestión balabí. Es como la casa de España para los universitarios españoles, ¿no? O sea, como la casa de España en Estados Unidos, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Al final, que tú llegues allí... Oye, dicho lo cual, si a Jorge luego le llegan a una oferta y elige otra, pues perfecto. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. O va a UCL, o va, sí, desde luego, a Oklahoma, no vamos a poner tampoco mucho. Exacto, exacto. Sí, seguro. Eso es. Bueno, Adolfo, aparte de Jorge, que es como un ciclón que ha entrado en el golf español y que teníamos ganas de conocer, en las próximas semanas, ¿esto ha acabado ya? Digamos, la competición amateur de máximo nivel en España ya ha terminado en este año o queda algo por jugarse antes de empezar 2022 o ya lo siguiente va a ser la Copa Andalucía en enero. Sí, correcto, Álex. Copa Andalucía. Ya están llegando, ya la mayoría de los españoles están llegando a España, los que vienen de Estados Unidos, y en principio la temporada ya con esta Copa Baleares acaba y hasta la Copa Andalucía la tendrá una concentración anual que se suele hacer en Valencia, en Escorpión, que hace la federación con los mejores en el ranking mundial y sí, Copa Andalucía será el primer torneo, Copa Andalucía, luego está el octogonal de Costa Ballena y ya empieza otra vez el lío, si Dios quiere. A ver, ¿no? A ver si podemos tener un calendario absolutamente completo y normal, ¿no? Este año. Vamos a ver este tema otra vez con la variante esta, vamos a ver los torneos internacionales, esperemos, toquemos madera y esperemos que no se vuelvan a caer. Fenomenal, Adolfo. Bueno, pues ya hablaremos, ¿eh? Cuando se acerque el final de año, en los próximos episodios de esta bola provisional, volveremos a hablar y haremos un balance de todo el año del Golf Amateur, los nombres propios, quiénes han destacado más y lo que viene por delante, ¿no? En 2022, los grandes torneos que tenemos y lo que habrá que estar muy pendiente y evidentemente nadie mejor que tú para hacernos todo ese balance, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias, Alex. Pues nada, gracias a ti, Adolfo. Seguimos en contacto. Un abrazo. Adolfo, nos vemos. Saludos. 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 Y hacemos un alto en el camino justo ahora, en medio de esta bola provisional, pues para hablar de la Costa del Sol, en esta sección patrocinada en la que les contamos, pues siempre cosas muy interesantes que tienen que ver con el golf, que tienen que ver con el turismo y que tienen que ver, bueno, pues con la exposición, ¿no? Y la promoción de la Costa del Sol. En este caso vamos a hablar con Beatriz Soler, de Marvelous Golf, que, bueno, digamos que entre otras muchas cosas, pues se encarga de contar y cantar las bondades de la Costa del Sol y atraer, ¿no? El turismo hacia la Costa del Sol, el turismo de muchos países diferentes y concretamente en esta ocasión, en este programa, vamos a hablar de una iniciativa muy concreta con turoperadores de Canadá y de Países Bajos. Beatriz Soler, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Y muchas gracias, muchas gracias sobre todo por estar en esta bola provisional. Hola, Alejandro, pues muy bien, la verdad que aquí estamos, seguimos un poco con la marcha, a ver qué pasa, pero de momento va todo bien. Va todo bien. Y, bueno, ya hemos hablado en esta bola provisional contigo, ya nos contaste, bueno, pues todo ese trabajo que estáis desarrollando, precisamente, bueno, pues para dar a conocer, ¿no? O para seguir dando a conocer una zona como la Costa del Sol y, en este caso, creo que fue un viaje muy interesante que se promovió, precisamente, con motivo del Open de España, de esa Andalucía-Costa del Sol Open de España que se celebró en los Naranjos con mucho éxito y que aprovechasteis para traer a turoperadores de Canadá y de Países Bajos, ¿puede ser? Sí, 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 es correcto. Esto es lo que nosotros llamamos viajes de inspección, porque nosotros tenemos dos maneras de presentar los destinos, que una es un viaje a visitarles a ellos y explicarles un poco del destino, pero yo creo que siempre es mucho más efectivo cuando los traemos aquí y viven de primera mano lo que les estamos ofreciendo y lo que ellos luego tienen que vender. En este caso, nosotros teníamos pensado ya hace tiempo un viaje para profesionales de golf de Canadá, ya que luego ellos vienen con sus grupos de clientes y esto estaba previsto para el año 2020 y, bueno, por razones que todos sabemos se tuvo que posponer y lo mismo para Holanda. Y entonces, bueno, aprovechando que se celebraba el Open de España en el fantástico campo de golf Los Naranjos, decidimos hacerlos coincidir. Tuvimos un grupo de 12 personas de Canadá, 12 pros. Pros son profesionales de golf, ¿no?, por si alguien no entiende lo que es. Y luego tuvimos otro grupo de 12 de Holanda. De Holanda eran todo mujeres y de Canadá eran todo hombres. Entonces, les hicimos también coincidir en el Open de España en Los Naranjos y luego esa noche tuvieron una visita del casco antiguo de Marbella y cenaron juntos porque pensamos que también era interesante un poco que ellos intercambiaran, ¿no?, ideas de cómo se vende el golf en Estados Unidos, o sea, en la otra parte de Norteamérica, ¿no?, en Canadá, Estados Unidos y cómo se vende el golf en Europa, que es bastante distinto. Y la verdad que fue muy interesante juntarles. Cuando ellos están aquí, lo que hacemos es, pues, alojarles en distintos hoteles para que ellos, pues, puedan vivir en el hotel y experimentarlo. Sí. Juegan distintos campos de golf y cada noche, pues, cenamos en un sitio intentando mostrarles lo máximo posible en el corto periodo de tiempo que están. Claro. En este sentido, Beatriz, no sé qué es lo que tú crees o consideras o por lo que te han contado ellos, ¿qué más les ha llamado la atención de esta experiencia? ¿Qué es lo que más me impresionó? Y es verdad que, como llevo tantos años trabajando en golf, siempre pienso que la gente que viene, pues, que conoce las cosas o saben cómo van y funcionan. Y me sorprendió mucho del fan trip de Canadá. Me sorprendió mucho que cuando estábamos, por ejemplo, haciendo el recorrido por el casco antiguo con un guía y estaba explicando la historia de Marbella y demás, uno de los pros comentó, qué emocionante, ¿no? Estaban todos como muy emocionados. Y uno dijo, claro, es que como nunca hemos estado en Europa, y era verdad que de los doce nadie había estado nunca en Europa. Y nos ven como un país como mucha historia, con mucha antigüedad. Entonces, tienen como ansia por conocer nuestra historia, por saber cosas de nosotros, por nuestra cultura, por probar comida. Ellos ya venían con una visión así un poco, que yo digo, desfigurada de España, ¿no? Porque me decían, vamos a comer paella con chorizo. No, no, nosotros no comemos paella con chorizo. Por ahí no, por ahí no. Entonces, pero fue de verdad, el fan trip de Canadá fue muy, muy interesante porque era todo nuevo para ellos. Entonces, se sorprendieron muchísimo, se fueron maravillados, les encantó, porque, bueno, bueno, tú sabes bien que la Costa del Sol, y sobre todo la zona de Marbella, es un destino maravilloso, porque es que tenemos historia, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos lujo. Es que prácticamente puedes encontrar todo lo que desees. Claro. Un espacio tan pequeño, ¿no? Claro. Y en cuanto al golf, Beatriz, no sé si tuvieron también la ocasión de comentarte algo de los campos, de lo que pudieron ver, o del propio Open de España, de la organización. Sí, el Open de España les sorprendió mucho, estuvieron siguiendo, se dividieron en varios equipos y fueron siguiendo a algunas cuantas jugadoras. Les sorprendió mucho la organización, sobre todo el buen tiempo que teníamos. Claro. Y luego el grupo de Canadá estuvo jugando lo que llamamos Spring Finals, que son los campos de Soto Grande. Sí. A ver, quedaron muy sorprendidos de todos los campos, del nivel de los campos. La gente que venían eran pros de los mejores campos que hay en Canadá. Sí. Todos a un nivel similar a los campos de Soto Grande, tanto en calidad de los campos como en precios. Y van a pasarme ahora, esta semana que todavía no lo he recibido, un resumen y sus impresiones sobre estos campos. El grupo de Holanda jugó otro tipo de campos, no jugaron los de Soto Grande. Sí. También ellos son pros que habían estado bastantes veces en España, pero no en la zona de Marbella. Siempre habían estado más en la zona de la Costa de la Luz y en otras zonas, ¿no? Pero no conocían tan bien Marbella. Y también, bueno, te puedo decir que de Canadá ya hemos recibido cuatro peticiones de reservas, desde que se han marchado, y de Holanda también hemos recibido varias peticiones de cotizaciones. De hecho, uno de los pros ya volvió dos semanas después, con dos clientes, en un viaje privado, para mostrarle un poco a los clientes lo que él había estado viendo. Sí, pues está claro que le gustó mucho. Yo creo que fue un éxito total. Sí, un éxito total. Una capacidad tan inmediata de convertir un viaje en que venga más gente, pues imagínense lo bien que funcionó. Me imagino que también, sobrevolando el viaje y muchas de esas cuestiones, estaría también la Solgen Cup, ¿no, Beatriz? Al final está ahí al lado. Claro, claro, sí. Al final del camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese 2023, ¿no? Sí, mira, el fan trip de Holanda sí que vino muy enfocado en la Solgen Cup porque, de hecho, trajeron solo mujeres. Sí. Ya un poco enfocado a que ellas vuelvan, a que estos pros vuelvan con grupos de mujeres para la Solgen. En el caso de Canadá, no habían prestado mucha atención a la Solgen, no estaban muy... Incluso, tampoco habían escuchado mucho de la Solgen. Claro, tampoco les toca tanto a ellos. Esa es la verdad, que no les toca tanto a ellos. Bueno, la Solgen está organizada por la misma empresa que organizaba el Open de España. Entonces, tuvieron contacto con ellos, les hicieron una entrevista porque venía también el director del Canal de Deportes de la Televisión de Canadá, el director de la Radio de Deportes Nacional de Canadá. Y estuvieron haciendo entrevistas y entrevistaron a los organizadores de la Solgen. Y entonces, ya hemos recibido varias peticiones de ellos también para la Solgen. O sea, les parece un evento muy interesante y muy importante, la verdad. O sea, que se abrió, quiero decir, fue un viaje que hubo una colaboración extraordinaria por parte de los proveedores, tanto los hoteles como los campos de golf, como los organismos públicos. Y de verdad que hubo una respuesta para organizar estos viajes maravillosa. Y creo que la respuesta por parte de ellos ha sido también extraordinaria. Qué bien, Beatriz, lo que cuentas, porque además es también abrirse a lo mejor a mercados menos habituales, ¿no? Que sí, que también están en la Costa del Sol, pero son menos habituales y que evidentemente complementan la oferta ya muy grande que existe en la Costa del Sol. Así que, aparte que, por lo menos por lo que nosotros sabemos y lo que nos han contado, la afición al golf, por ejemplo, en Canadá es extraordinaria. O sea, es uno de los deportes más practicados en Canadá. Pues mira, yo tampoco lo sabía y me lo comentaron durante la semana que estuvimos juntos, lo estuvimos comentando y creo que es el país número uno en número de federados. Están en primer lugar, o sea, que tienen un... Y fíjate que ellos juegan solo, tienen los campos abiertos seis meses al año, los seis meses están cerrados por el frío y nos lo decían, decían, es que nosotros tenemos el mayor número de federados y los campos en seis meses venden el mismo número de rondas que un campo abierto en un año en España. O sea, que es alucinante la afición que tienen. Sí, es una barbaridad. Así que, bueno, pues enhorabuena, Beatriz, por ese trabajo que estáis haciendo, por esas iniciativas que también están funcionando y nada, y desearos toda la suerte del mundo para los próximos meses y especialmente para el próximo año y nada, y a seguir trayendo gente nueva aquí a la Costa del Sol para que... Lo intentaremos, lo intentaremos, Alejandro, que eso es lo que queremos todos. Exacto, pues nada, que muchísimas gracias, Beatriz, por estar con nosotros este ratito, en esta bola provisional. Gracias, Alejandro, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, por último, ya vamos cerrando esta bola provisional. Recordarles, ¿eh? Recordarles el consejo que le hacemos siempre, cada día, en esta bola provisional, y es, si van a jugar al golf y necesitan ropa, necesitan equipamiento, hace frío, llueve y tal, no pierdan de vista la nueva gama a hidroseries de Foot Joy, con su tecnología Dry Joyce Waterproof, lo mejor para jugar en condiciones adversas, sobre todo por la comodidad, por la elasticidad de las prendas, pues que le permiten hacer el swing perfectamente. Así que, no lo pierdan de vista, echenle un vistazo, ¿eh? Foot Joy Hydroseries, el mejor equipamiento para frío, para viento y para lluvia. Y hasta aquí hemos llegado, David, pues conociendo una de las nuevas estrellas del golf español, vamos a ver hasta dónde llega, es muy joven, pero teníamos ganas de saber un poquito más de él, e ilusionados también con el tema de Tiger, a ver lo que nos depara, digamos, los próximos días. Exactamente, exactamente, ¿no? Yo creo que son dos puntos muy positivos, muy positivos, muy optimistas, ¿no? En un fin de año, ¿no? En un último mes de año, que es un mes muy de expectativas, ¿no? Exacto. Siempre es un mes muy de expectativas, porque se hace balance y se mira al futuro. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en esta bola provisional, un poco a ver qué pasa con Tiger y a Jorge vamos a dejarlo tranquilito, evidentemente. De momento. La verdad es que es una maravilla el nombre ya. Jorge Jao me parece una aleación, una mezcla espectacular. Oye, que eso es muy importante, David, que eso es muy importante. Tú siempre lo has dicho, hay que tener también nombre de campeón y Jorge Jao lo representa todo, ¿no? Sí, sí, sí. Jorge Jao, yo creo que es un nombre, para empezar a hablar, muy chulo, muy chulo. Nada, nada llega a lo de Rory McIlroy, pero porque... Porque ahí se rompió el molde, ahí se rompió el molde de los nombres. Ahí se rompió el molde. Es imposible, es imposible. O sea, la manera con la que uno pronuncia Rory McIlroy, como que te está como rolando todo ahí en la boca, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Es decir, Rory McIlroy, de la manera que lo digas. Bien pronunciado, mal pronunciado, da igual, ¿no? Sí, sí, sí. Con el acento en Mac, o sea, diciendo Rory McIlroy o Rory McIlroy. Es que da igual, da igual como uno lo diga, que siempre queda bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una maravilla, ¿no? Tú estás diciendo eso y ya... ¿Sabes comernos dos a jugar? ¿Sabes así? A la ronga de gol. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Que nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Bueno, aprovechamos para decirles que no se pierdan, si todavía no la han visto cuando estén escuchando este podcast, la entrevista con Gonzalo Fernández Castaño en Tengolf. Merece mucho la pena. Dice muchas cosas y es realmente interesante, como siempre, como casi siempre, Gonzalo Fernández Castaño habla a pecho descubierto y en este caso pues también, ¿no? Sobre su futuro, sobre sus planes, sobre su golf, sobre dónde tiene ahora mismo la cabeza puesta y desde luego que, bueno, que hay que... merece la pena leerla si no han tenido la ocasión todavía. El lunes volvemos, que lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por estar todos ahí escuchando esta bola provisional y, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, David. No, no, las gracias a usted, por favor. Que no son las flechas, la culpa del indio. Que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.